La celebración de la gritería a la Inmaculada Concepción de María este 7 de diciembre fue maravillosa, dijo el Cardenal Leopoldo Brenes, quien también se refirió a otros temas, en donde envió un mensaje a la población nicaragüense al cumplirse este 8 de diciembre 600 días de crisis sociopolítica. Fue maravillosa, nuestra gente se desbordó, yo anduve aquí en la catedral, y la catedral a las 5 y media ya estaba totalmente llena. Después visité las colinas, visité la Divina Misericordia, anduve por el barrio de San Judas, por el barrio de Moseo Lescano, y a veces era difícil pasar por las calles, mirar los tantos grupos que había, yo creo que fue una cosa, una experiencia muy hermosa, y en vez de ir bajando el amor a nuestra madre, va creciendo cada día más y más. Así que como iglesia nos alegramos, y mi exhortación a los padres de familia, que sigamos promoviendo la veneración y culto a nuestra madre, porque ella como madre nos indica hacia Jesús, y ahora nos toca ese consejo, escuchar a Jesús, que quiere Jesús para esta Nicaragua, que quiere Jesús para nosotros los nicaragüenses, que quiere Jesús para nuestra familia, que quiere Jesús para cada uno de nosotros. Cardenal, ¿qué era lo que había sucedido exactamente con el sacerdote que fue detenido la noche de ayer? No sé, porque no me corresponde a mí, me corresponde a Managua, Masaya y Carazzo, ¿eh? Pero usted como cardenal, ¿no? No, 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 cada quien maneja lo suyo, eso le toca a Moseo Hermata, voy a llamarlo desde aquí un ratito porque apenas me acaban de comunicarme, pero cada obispo controla a sus sacerdotes, ¿ve? Yo controlo a mis 180 sacerdotes, ¿ve? Estoy en comunicación con ellos, pero ya hablo de las otras dioses, le toca a cada obispo. Cardenal, ¿un mensaje? Hoy se tiempen 600 días de la crisis que vive Nicaragua. Bueno, que sigamos orando para que esta crisis desaparezca, porque sabemos que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, ¿eh? Y hemos visto muchos países que han vivido una crisis profunda, pero cuando hay buena voluntad y se escucha el corazón, creo que las cosas se superan. Pero de manera especial, oigamos lo que nos dice el Papa, oremos. Me llamaba la atención que en el avión, y recordaba él una frase que había repetido en Japón, dice, el diálogo es la arma más poderosa que tiene la humanidad para poder realizar una paz estable. O sea, el diálogo, el Papa está muy creyente en el diálogo, y nosotros también, así que el diálogo es la arma poderosa de la humanidad para manifestar y para tener una paz estable. ¿Consiguen entonces que se debe retomar el diálogo en Nicaragua? Comencemos en poquito, orando en la familia, orando en el barrio, y extendiéndola poco a poco. Sabemos que todos los cambios no vienen desde arriba, sino que vienen desde abajo.